Y la parte correspondiente... Chunta Aragonesista ha calificado los presupuestos generales del Estado como muy negativos para Aragón en general y para Teruel en particular. Consideran que solo reflejan la política de ajustes y la falta de inversiones, por lo que han presentado más de un centenar de enmiendas que contemplan 380 millones de euros adicionales para toda la comunidad autónoma. Hacen especial hincapié en los planes de desarrollo rural y en el reindus como vertebradores del territorio. En este caso se está poniendo en tela de juicio si realmente el Gobierno central va a poder desarrollar estos planes de desarrollo rural porque el déficit presupuestario aragonés va a impedir en algún caso este tema. Y creemos que es esencial porque era una cantidad muy importante para el desarrollo de las comarcas a través de los planes de zona y lógicamente nosotros vamos a reivindicar que esos 14 millones que tocaban para este año, que luego se desarrollaba en varios plurianuales, se continúe y a Teruel la parte que le corresponda. Por lo tanto, en eso vamos a ser muy perseverantes. Y también el plan de actuación específico para Teruel y el reindus, esa industrialización importante que necesitaría Teruel. En lo que respecta a la provincia de Teruel, Chunta ha presentado un total de 30 enmiendas por valor de 63 millones de euros. En el apartado de infraestructuras vuelve a aparecer la autovía entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, así como el resto de carreteras largamente reivindicadas. En carreteras tendríamos ejes importantísimos como la conexión entre Teruel-Cuenca-Vía-Madrid, que sería la 40. Esencial el desdoblamiento de la zona del 232. Sobre todo, hace poco ha salido en prensa realmente los accidentes que se han llevado en ese tramo y los muertes que ha ocasionado. Consideramos que es una petición ya muy largamente demandada y que todavía no se lleva a cabo. Acelerar las variantes para mejorar la conexión al Cañiz-Teruel, sobre todo en muchas de nuestras poblaciones, desdoblamientos y variantes de las carreteras. En cuanto al ferrocarril, inciden en la alta velocidad entre Zaragoza y Teruel y la reapertura del Camín Real-Calatayud. Revitalizar el eje cantabrico-mediterráneo, algo que ya en Europa lo están considerando como un proyecto vital, en un proyecto que llaman ópera, y que sería un eje ferroviario, sobre todo a nivel de mercancías, importantísimo para unir Teruel con Mediterráneo. Y nos gustaría también volver a abrir la red entre Camín Real y Calatayud como enlace entre Teruel y Soria, que serviría como conexión para Madrid-Barcelona. Por otra parte, los nacionalistas también han pedido que Aragón reciba las mermas tributarias.